Bienvenidos a un nuevo vídeo, amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo que espero tocamos madera que no vaya tan mal como en el del día de ayer porque se me quedó pillado el directo que tenía y que tuve que descargarme el directo para recortar la parte de Pokémon que había grabado porque el archivo de OBS estaba corrompido y luego añadirle la parte final donde hemos ido a por Cresselia pero en el día de hoy, amigos, vamos a ir a por Giratina yo no sé cuánto van a durar estos vídeos porque los legendarios son bichos de cuidado así que Geatran se ha comportado yo no sé, la verdad, cómo lo he podido atrapar lo tenéis abajo, o sea, lo tenéis abajo lo tenéis en el vídeo de ayer, yo no voy a decir nada así que id a verlo y supongo que subiré un short de esa captura que ha sido bastante random yo no sé cómo va a ser lo de Giratina porque hay que hacer una especie de puzzle raro que he mirado por internet y no me acaba de quedar muy claro entonces puede ser un poco lioso, pero bueno de hecho no sé exactamente ni siquiera dónde está la vía manantial así que ahora nos toca explorar un poco por lo que me voy a poner el repelente que tengo varios y vamos a ir a por él luego también se puede pelear contra Giratina forma origen para conseguir la Grisosfera pero eso es más adelante porque tendremos que ir al subsuelo y todo y eso lo haré en un directo en el futuro pero bueno vale, la vía manantial tiene que ser esto de aquí, efectivamente pero el problema no era como tal encontrar esta zona sino el laberinto que viene ahora que es una cosa muy rara pero bueno porque lo he leído es que claro, no quiero utilizar ni mucho internet vaya que se me vuelve a pillar otra vez pero lo he leído aquí y no me ha quedado ni nada claro o sea ¿cómo resolver el puzzle de la cueva de retorno? que es donde vamos a entrar aquí ahora por cierto, hay que ir también a otro lado en la calle Victoria, si os acordáis hay muchas cosas que hacer todavía que las haremos de aquí a unos días además de la revancha de los líderes me quiero pillar con ellos si me ganan o no, ya lo veremos vale, aquí en esta cueva gente hay que encontrar tres pilares os voy a leer literalmente lo que pone en la página de Pokémaster cabe mencionar que para resolver el puzzle de la cueva de retorno tendréis que atender a lo dicho en el primer panel tras usar el movimiento oculto de espejar no se ve nada el truco aquí consiste en encontrar tres pilares los cuales indican las salas recorridas y el número del pilar que se trata esto puede parecer fácil pero lo cierto es que la cueva de retorno cuenta con salas aleatorias de forma que cada vez que entréis en una no sabréis lo que vais a encontrar al otro lado por ello el truco aquí consiste en recorrer varias siendo necesario que encontréis los tres pilares antes de pasar por 30 salas respecto a esto todos tienen dos números siendo el número el número del pilar y el segundo el número de salas recorridas de esta forma de encontrar el tercero que no me entero de nada para al donde descansa has de pasar tres pilares sin superar 30 claro cabrones pero tres pilares antes de pasar por 30 salas tres pilares tío esto es un mareo y como son los pilares aquí no hay ninguna imagen qué rollo esto va a ser más tiempo buscándolo que incluso peleando tío uno o tres vale un pilar tres salas supongo antes de 30 salas y encima es aleatorio tú esta sería la cinco ya la seis las putas rocas no te dejan correr bien aquí es dos y ocho tiene que poner dos y nueve vale necesito un tercero no está ni queriendo necesito un tercero ni queriendo gente hay que echar la lotería la verdad vale cuarto partida minuto cinco y medio de vídeo y a pelear vale lanza llamas divide dolor encima y no le puedo atacar con el ataque de vivarell tío qué le puedo hacer tío para dañarle oye y luego mañana qué hacemos vamos a por manalfi porque la revancha no la voy a hacer todavía podemos hacerlo de sémola no más tarde forjo fuego que es bueno forjo fuego también podemos ir pero geatran capturado a ver mana afición mañana hacemos tritura vale le he quitado bastante pero lo pesado con dividido de dolor cuidado tío eso estaba pensando yo en plan paralízate cabrón paralízate paralízate oye no tengo qué pena no tenga cómo se llama las pokeball estas para capturar en cuevas tío es que me sale dashball que es en inglés la otra no sé es que no da ni una puta vuelta digo tú verás qué va a pasar no no qué mala suerte pero se está paralizando mucho no 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 ¡Ah! Voy a ir alternando Pero Casi Casi Digo, tú verás que tengo la misma suerte que con Heatron Pero no pudo ser Pero no pudo ser Me va a matar el equipo entero, tío Ahí no, tendría que haber lanzado la Ultra Me he equivocado Ay, lanzo un honor bol sin querer Y no, tendría que haber Me está destruyendo, tío Pero es cerebral cuántos Cuántos PPS tiene, tío Ni una, eh Y no, tendría que haber Que cualquier ataque lo mata, tío Me va a hacer gastar un montón Y no, tendría que haber Yo ya mi ilusión Pero soy tipo fantasma Eso no Voy a aprovechar para curarme y todo O sea, soy tipo fantasma No, es tipo fantasma Eso no le iba a afectar A mi Vivarell Eso sí Y le quedaba un peso al pobrezo Me quedan solo tres turnos Tú verás que me gana Tú verás que me gana, tío Tiene la tercera vuelta Siempre que hace esto aprovecho para curarme Voy a curar a ese porque es normal Y siempre que haga golpe fantasma no me va a dar O golpe un brío, ¿cómo se llama? Se llamará diferente, ¿no? Porque tendría que ser fantasma Se ha paralizado y todo Bien Vale, y encima duración Bastante decente Porque minuto 16 de vídeo Para conseguir la crisosfera Tenemos que hacer una movida Que ahora mismo no puedo ¿Por qué conseguir la placa? Y eso se consigue en el subsuelo ¿Qué ídolo es el personaje sin cabeza del Wukong? El que hemos visto esta mañana, dices ¿Desde aquí puedo cuerda huir? Voy a guardar partida Por lo que pueda surgir Me parece que antes algo se va Te quedan 80 Bueno, ánimo Ah, vale Ya directamente te cambian Vale, pues para el siguiente vídeo Para mañana Vamos a ir a por A por Manafi A por Fion no Porque necesitaría un Dito Pero vamos a ir a por Manafi Y luego ya pues me quedaría Miu y Hirachi Y... Sémola Y la forja a fuego No sé si eso lo haré en el mismo vídeo, ¿no? Y luego ya Revanchas Y en algún momento Los directos Ya iré a ver Ya veré cómo me organizo Por lo pronto, gente Aunque este vídeo 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 Haya durado menos Me voy a ir Porque el objetivo del día de hoy Era capturar a Heiratina Y se ha logrado Así que mañana vamos a por Manafi Y ya vamos poco a poco Terminando lo poco que nos queda De Pokémon Diamante Brillante Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao Chau Chau